Entre pedales, se sigue mostrando lo mejor y más nuevo del mercado de bicicletas argentinos. Hoy mostramos modelos Dayan. Estamos acá en el stand de Giang, en Río Pinto, 2018. Específicamente hoy queremos mostrarles el modelo Patton, que es una bicicleta con un cuadro de aluminio, con amortiguador, con regulación por aire. Tiene una transmisión con cambios de ore. Tiene un sistema de drop para poder subir y bajar el asiento desde la bicicleta. Obviamente su cuadro de aluminio es el tope de gama. Y tiene una particularidad. A partir de este año, Giang lanza todo lo que es en sus cubiertas, llantas y picos en forma túbeles, con los líquidos incluidos dentro del pack de la bicicleta. Es una bicicleta que el rodado 29, que bueno, va a dar mucho que hablar entre los usuarios por su relación de precio-calidad que es excelente. Penso, Raleigh, Plegables Term, Nachos Bike, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Encontranos en Face y entérate de las novedades. Estas fueron las clasificaciones de la novena fecha del Suquía Zanaez en Villa del Rosario. Para la categoría promocional B, el vencedor fue José Sánchez de Villanueva, con un tiempo de 1 hora 17 minutos 44 segundos para las 4 vueltas. En segundo lugar se ubicó Marcos Achili de Villa María y el tercer puesto le correspondió a Pablo Daniel Ferreira de Río Tercero. En la categoría promocional A, el vencedor fue Matías Rapetti de Villa María, seguido de Gabriel Carena de Las Marillas y Cristian Roldán de Villa María. En Máster D1, el vencedor fue Oscar Moser de Canals, seguido de Juan Abeloño de Alto Alegre y tercero a Milcar Santo Disiusto de Corral de Busto. En Máster B2, el ganador fue Héctor Bufás de Villa María, segundo Samuel Rosa de Villanueva y en tercer puesto para Haroldo Arias de General Cabrera. En Damas A, la vencedora fue Nancy Martínez de Belleville en 1 hora 2 minutos 3 segundos 89 centésimas. En segundo lugar le correspondió a Eugenia Martínez de Villa del Rosario a 15 segundos de la puntera. El tercer puesto quedó en manos de Vanessa Role, también de Villa del Rosario. En Damas B, la vencedora fue Janina Graizarro de Belleville, que empleó para las 3 vueltas 1 hora 2 minutos 10 segundos 74 centésimas. El segundo puesto para Analia Lazarte de Villa del Rosario, que se incorporó a los 7 segundos. El tercer lugar fue para Alicia Villalba de Montecristo. En categoría Menores, el triunfo fue para Enzo Frágola de Córdoba. Segundo, Mateo Piedracueva de Córdoba y tercero Raúl Moreno de Villa del Rosario. Categoría Principiantes, el ganador fue Santiago Ruiz de Villanueva, seguido de Daniel Re de Villa del Rosario. Y el tercer lugar le correspondió a Agustín Luján de Córdoba. En Master C2, el vencedor fue Daniel Ledesma de General Dehesa, seguido de Mario Juno. Y el tercer puesto para Juan Victorio de Belleville. En la categoría Master C2, el ganador fue Daniel Ledesma de General Dehesa, segundo Mario Juno de Villa María y tercero Juan Victorio de Belleville. En categoría Master C1, el ganador fue Leonardo Ajonas de Villa María, segundo José Luis de Marchi de Camilo Aldao. El tercer puesto para Ricardo Daniel Casola de Villa Nueva. En la categoría Master B2, el vencedor fue Juan Ponce de Brickman, segundo Sergio Eduardo Olmos de Almafuerte, tercero Darío Gauna de Pilar. Categoría Master B1, el vencedor fue Rubén Busto de Altagracia, el segundo Roberto Orlando de Córdoba y el tercero Juan Lucas también de Córdoba. En la categoría Master A2, el ganador fue Sebastián Farías de Río Tercero, seguido de José Alacino de General Dehesa y Fernando Rivero de Río Tercero. Categoría Master A1, el puntero fue David Salgado de Río Tercero, segundo Elías Chamás de James Cry, tercero César Pérez de Las Varillas. En la competencia de la categoría Juvenil, el ganador fue Guillermo Mansilla de San Francisco, segundo Brian Herard de Villa General Belgrano y tercero Nicolás Boncaqui de Honcativo. En la categoría Elite, el vencedor Ariel García de Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe, que empleó para las cinco vueltas una hora, 28 minutos, 14 segundos, 53 centésimas. El segundo fue Santiago Fiomi de Honcativo a 8 segundos del puntero. El tercer puesto le correspondió a Cristian Callejas de Villa del Rosario. Nancy, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue el trámite de la carrera? Durísima. Estaba empezando a hacer mucho calor, nos corrimos a la mañana. Y lindo, hermoso el circuito, muy lindo. Teníamos todos los condimentos porque había sendero y había calle tierra con guadal, o sea, muy lindo, de verdad, muy lindo. El abastecimiento de agua bien también, que eso también es importante. Nancy, ¿la definición de la carrera? Durísima. Yo, es un campeonato largo, la novena fecha y con Euge veníamos, siempre me faltaba un poco y un poco y bueno, y hoy gracias a Dios se nos dio, se nos dio por ser casi la penúltima. ¿Llegamos a la gran final con posibilidades de acceder al campeonato? Sí, yo estoy segunda en el campeonato y Euge es la primera y calculo que si Dios quiere y todo sale bien, terminaremos así porque por la definición de puntos, porque ella me sacó muchos puntos, así que, así que bueno, a pelearle la última carrera. ¿100 carreras? 100 generales ganadas y alguna más, pero bueno, he ganado la categoría y la general no pude ganarla, así que esas no están contadas. ¿Eso pasa porque empezaste con el ciclismo desde chico? No, no, empecé de grande, o sea, a los 31 años era arquero de fútbol en la primera división y dejé de jugar y no sabía qué hacer y bueno, empecé con el ciclismo. ¿Y qué dice la familia? Ah, la familia ahí está, muy contenta y bueno, mi señora me apoya, así que bueno, le mando un saludo muy grande a mi señora. ¿Y qué te dicen los muchachos del Nachos Bike? Y los muchachos del Nachos Bike, bueno, deberán estar muy contentos de tener un corredor que por ahí es un poco ganador en este ambiente. ¿Y qué te parece? ¿100 carreras? Y sí. Llegaste a las 3 cifras. 100 carreras ganadas. Sí, qué bueno. Tus sentimientos reales de adentro, del corazón, ¿qué sentís? Ah, una alegría muy grande y bueno, lo comparto con los compañeros de equipo del Nachos Bike, con Javier Herrera que es el propietario y bueno, con mi compañero acá, Santiago Giomi, que es un tipo muy compañero. Y todavía falta una fecha más en Laguna Larga. Sí, en Laguna Larga, bueno, si estamos desocupados vamos a ir a Laguna Larga. Pero tenés que defender el título. Ah, bueno, bueno, siempre que puedo vengo a correr el Suquía Sanay, que es una carrera muy conocida acá en toda la provincia de Córdoba. Ariel García, que lo disfrutes. Bueno, muchísimas gracias. La agencia Córdoba Deportes informa. En la localidad de Cruz del Eje se completó la segunda fecha del torneo Grand Prix de atletismo adaptado. Contó con una alta participación de atletas provenientes de Cruz del Eje, Córdoba y Villa de Soto, con discapacidad intelectual, motora, visual y parálisis cerebral. Compitieron en lanzamiento de balas, jabalinas, salto en largo, carreras de 80, 100, 200 y 1.500 metros en las categorías sub-14, sub-16, sub-18, sub-23 y mayores. Las actividades se enmarcan en el programa Córdoba te incluye. Mi nombre es Fátima Inar, soy campeona provincial de damas elite y seguí viendo el ciclismo cordobés entre pedales. Gracias por ver el video.